Esta va a ser la primera charla de lanzamiento para prevenir, concientizar que la gente conozca un poquito más de esta patología, bulimia y anorexia. Yo soy ex paciente recuperada, me va a acompañar la doctora Violeta Ojeda, quien va a explicarles los síntomas y lo demás. Y bueno, quedan todos invitados esta tarde a las 18 horas en el Salón Cultural de Valleviejo. Indudablemente la bulimia y la anorexia afectan a muchas personas en la provincia de Catamarca, pero ¿crees que hay realmente una concientización sobre este tipo de trastornos en la sociedad? No, no hay concientización, se lo ve todo como una enfermedad superficial, banal, sobre la estética, sobre me quiero ver bien, sobre quiero ser flaca, quiero ser como aquella modelo. Los padres no ven eso, los padres por ahí no tenemos, bueno, no tenemos la capacidad de estar, estamos pendientes pero quizás no vemos algunos signos porque no conocemos. Justamente para eso es la charla, para que conozcamos y prevengamos, ¿sí? Pero no hay concientización, esto es la puntita del iceberg, como dice el profesor Marcelo Maidana, se les robó la frase, para que la gente conozca, para que los padres vayan. Hoy está frío, lluvioso, yo sé que nos va a gustar quedarnos en la cama un ratito más, pero va a ser interesantísimo que estén presentes, para que conozcan, para que los chicos escuchen, porque sobre todo se discrimina también con la enfermedad, ¿sí? Esto es una adicción, adicción a la comida, adicción a la estética, obsesión por el cuerpo, obsesión por la gimnasia. Hay un montón de cosas detrás que la gente no conoce y si no hay concientización es porque no se conoce o porque no se le da la importancia. Esta enfermedad, y suena muy fuerte, si no es tratada a tiempo, te lleva a la muerte. Es así y suene fuerte o no, a mí me lo dijeron cuando empecé el tratamiento, se lo dijeron a mi madre, señora, si su hija no comienza, usted la quiere ver viva, sana o como la quiere ver. Eso le digo yo a las madres, a los padres que me están escuchando y a las chicas que quizás me están mirando, que sí se puede salir, que pueden, que pueden pedir ayuda, que no duden en escribir a la página, sí, camino de regreso, bulimia y anorexia, perdón, busquen, den me gusta y ahí pueden escribirme y preguntarme e interiorizarse. Mariana, para la charla de esta tarde hay que pagar algún tipo de costo, ¿se pide algún tipo de colaboración? No, 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 es pública, a todo el público, abierta a todo el público, gratuita, yo espero que vayan todos, no se cobra nada, todo es a pulmón, todo es ayuda de todo el mundo, así que bueno, yo los espero a todos, a todos, chicos, grandes, abuelos, tíos, a todos.